El desfile este año va a ser a las 9.30 de la mañana antes del acto protocolar, que va a suceder 11.30, o sea, tenemos dos horas de desfile. Esto se decidió así, junto con la gente de protocolo y el intendente, digamos, dio el visto bueno a raíz de por ahí las demoras que ocasiona que a veces el acto no empieza a tiempo, bueno, los discursos se hacen más largo de lo que uno supone, y bueno, por ahí los chicos que son, digamos, los más damnificados, los más chiquititos, tienen que esperar demasiado. Entonces la idea es hacer a la inversa, este año, primero desfile, después acto protocolar. El recorrido va a ser el mismo del año pasado, o sea, desde el reloj, o sea, ese es el punto de concentración, hacia la calle Cap de Vile, que ahí va a finalizar, y el palco va a estar en la Plaza San Martín. Así que bueno, nosotros ya estamos trabajando con las escuelas, Cultura está trabajando con las organizaciones culturales y deporte con las organizaciones deportivas, justamente para armar, digamos, toda la secuencia del desfile, lo que sí, bueno, hemos mandado pautas de trabajo, porque no es que desfile todo, por ejemplo, toda una escuela o toda una institución, sino son un grupo en representación de, para que no se haga tan extenso, digamos, y todas las instituciones puedan lucirse y participar. Esto lo aclaro porque el año pasado, si bien mandamos pautas de trabajo, por ahí algunas instituciones no las cumplieron, y bueno, este año apelamos de vuelta al respeto entre todos los malarguinos y que se cumplan esas pautas.